¿Cómo rayos hace Skrillex para que su música se escuche tan potente y llegue a un volumen tan alto como menos 6.2 loops y no esté distorsionando? Pues te voy a pasar tres tips que puedes aplicar en tu música para llegar a este nivel. Número uno, tienes que tener una buena mezcla. No puedes tener problemas de fase, no puedes tener enmascaramiento de frecuencias, no puedes tener un volumen desregulado, mala ecualización, mala compresión, mala aplicación de reverb y efectos estéreo. Si tienes una buena mezcla, vas a poder hacer un buen mastering y eso te va a dar un resultado profesional. Tip número dos, menos es más. Es decir, no añadas sonidos que no vayan a construir positivamente en tu música. Entre más añadimos, no significa que va a escucharse mejor, más potente, etcétera, etcétera. No va por ahí la cosa. Tenemos que utilizar la regla de 3 a 1. Cuando queremos un sonido, engrosarlo. Por ejemplo, unos leads, puedes utilizar tres tipos de leads diferentes de diferentes sintetizadores, es decir, tres capas para engrosar un sonido. Utilizando técnicas de compresión, utilizando la aplicación de un reverb adecuado y otras técnicas de mezcla, tú vas a poder lograr tener una buena mezcla sencillamente y no tener que agregar muchísimos sonidos pensando que más es mejor o va a sonar más potente. Y tip número tres, hacer un mastering de calidad, ¿sale? Puedes tener una buena mezcla, pero si no le sabes el mastering, también puedes arruinar lo bueno que ya has hecho. Lo más importante es saber qué hacer con cada procedimiento de la masterización y al final utilizar un buen limitador. No se te ocurre utilizar el Fluid Limiter de Fustudio. Prueba el limitador de Fafilter, prueba los limitadores de Brainworks, de Sonox, Isotope, Acústica. Hay muchas buenas opciones de compañías que se dedican a desarrollar excelentes limitadores donde puedes lograr un sonido súper claro sin distorsión. Pero ojo, el punto más importante para no distorsionar al llegar a ese volumen de menos 6.2, como tenemos aquí, es tener una buena mezcla. Espero que les haya gustado este video y aprovecho para invitarlos a mi masterclass de iniciación en producción musical. Si tú eres novato, esto te va a servir a un precio súper económico de preventa y con excelentes premios. Toda la información se las dejo aquí abajo en este video y les dejo mi WhatsApp si tienen dudas o preguntas.